Lo sabía. Siempre es lo mismo. ¿Y cómo que es lo mismo? Si no dice nada. Es eso. Es que nunca haces nada. Es que me lo prometiste, me prometiste. ¿Sabes cómo hacerme llorar? Cuando una esposa no se siente amada, responde con enojo. Y cuando un esposo es tratado con enojo, no demuestra amor. Amor y respeto, del Dr. Emerson Egerich. Enseña cómo salir de este ciclo. Impreso o electrónico. ¡Gracias!